Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como en tu oliva el día de hoy Y me atreves mirarte siempre en bendición Como si te abrigo en mi pasión Como un regalo de hoy perecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiera ser feliz en bendición Por favor no me estás mal Y yo creo que es feliz Siempre será Como si de arriba me dio mi pasión Como un regalo de hoy perecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiera ser feliz en bendición Por favor no me estás mal Por favor no me estás mal Por favor no me estás mal Para la reina de esta noche Por favor no me estás mal Por favor no me estás mal Y iniciamos así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos